Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Licha de la Escuela de Nomea. Tenemos un gran invitado, uno de los primeros suscriptores que yo recuerdo que habré colaborado con. Una persona, pues la verdad que yo sabía que él podía llegar lejos en lo que está haciendo y sé que puede llegar aún más lejos. Gabriel Acosta, con nosotros, hermano. ¿Cómo estás? Licha, un gusto estar aquí contigo. Ha pasado demasiado tiempo desde la primera vez y para mí es un gusto volver con nuevas historias como que contarte, ¿no? Cosas nuevas que platicar y gracias por haber creído en mí. O sea, yo siento que sin ti, tú fuiste una motivación importante en un momento en el que yo estaba queriendo aventurarme, a explicar, contar. Y creo que tú en pandemia fuiste como esa motivación para, no solo para mí, sino para muchos, para empezar a movernos en el movimiento de los deportes de combate. Lo que pasa, claro, tampoco me voy aquí a echar, no, que de verdad, pero lo que pasa es que cuando yo veo a alguien con las herramientas, con el talento, con el que tiene las herramientas, tú tienes un equipo, un setup, que tiene todo para arrancar, pues para mí es, hay que darle, hay que darle. Y tú con el tiempo fuiste poco a poco, poco a poco, y al principio a lo mejor no salías en los episodios, que de eso vamos a hablar ahora, pero como que luego te fuiste integrando y hoy día, bro, es que me parece que lo haces genial. Y claro, para que la gente te conozca, que háblanos quién es Gabriel Acosta, qué haces, qué proyectos tienes ahora y cómo la gente te puede encontrar en redes sociales para que te vayan conociendo. Claro, claro, claro. Bueno, mi nombre es Gabriel Acosta, soy de aquí de Tijuana, actualmente soy ingeniero multimedia, pero todo esto que, de lo que Lichal menciona, empezó por un podcast, un podcast el cual se llama Tirando Guante, que fue, yo empecé detrás de cámara, como el productor, el que grababa, el que tenía todo el equipo, los micrófonos, los brazos, y ese proyecto fue el que me hizo amar los deportes de combate, o sea, me hizo un fanático del MMA, de la UFC, del boxeo, hasta cierto modo, yo siempre lo digo que el boxeo, todos los mexicanos nacemos con eso, como con ese gusto, porque es algo que entre familias se ve, o entre amigos se juntan. Exacto, es cultural, pero empiezo con ese proyecto, actualmente también trabajo en la mejor promotora de México y de Latinoamérica, que es Sanfer Boxing, y otro proyecto que también tengo es un podcast con Martín González, Martín BJJ, actualmente el podcast se llama Algo Bien, y hacemos entrevistas a muchos peleadores del Entram, y es lo que hasta ahorita está saliendo, sin embargo, nuestro interés es hablar con más tipo de personas, no solamente gente enfocada en el gimnasio, o en las artes marciales mixtas, sino poder hablar con gente de todos lados. Pero ahorita este destino está tomando el podcast, y sí, Gabriel Acosta, y también en mis redes sociales siempre estoy como Gap Coast, pero parto de tres proyectos, empezando por este primero que se llama Tirando Guante. Así es, y bueno, vamos a empezar por ahí entonces la conversación, háblanos de Tirando Guante Podcast, les he dado seguimiento, ustedes hablan básicamente de deportes de combate, boxeo, MMA y demás, pero ¿cómo es que empiezan con ello? O sea, ¿por qué empiezan? Cuéntanos, ¿qué te llevó a cabo a decir, ok, hay que hacer esto? Y hasta el día, ¿qué tanto les ha servido como experiencia, y qué tanto les ha servido pues como, a lo mejor, creadores de contenido, pues tener esta herramienta o esta base de decir, ok, esto se puede hacer? Pues el proyecto empieza alrededor del 2019, recuerdo que mi cuñado supo que yo había recién comprado un kit de un micrófono, una interfaz, y él tenía tiempo queriendo hacer un podcast con su mejor amigo, el cual es Julián Fernández, que él es boxeador profesional, ellos me dicen como que, oye, mi novia me dice, perdón, oye, mi hermano quiere hacer un podcast, ¿qué onda le ayudas? Y le dije, pues sí, está bien, sirve que aprendo a editar video, aprendo a grabar y todo el rollo, y empezamos, y yo sinceramente no sabía nada, nada de deportes, obviamente de boxeo sabía quién era, en MMA sabía quién era Conor McGregor, de boxeo obviamente todos los boxeadores que conoces de, a Canelo, Márquez, Morales, etcétera, pero eso empieza, recuerdo que mi interés realmente surgió porque yo era el que se encargaba de editar, de subir, de distribuir, pero a veces, muchas veces no sabía realmente de qué estaban hablando ellos, sino, y yo les tenía que preguntar, oye, ¿de qué trató el episodio? Porque a pesar de que yo lo grababa, era como que, nada más ahí se quedaba, y decía como que, bueno, estos no me responden a tiempo, y ocupo ya subir el episodio, que fue como que, ok, voy a investigar, ¿qué pasó este fin de semana? ¿me pasó tal, tal, y tal? Y eso fue lo que me empezó a llamar la atención, me empezaron a invitar, y vamos a ver, vamos a ir a ver la UFC, el primer evento que recuerdo que llamó mi atención, fue la pelea, el regreso de Conor McGregor, vaya, contra Cowboys de Ronnie, y al mismo, y ese mismo día, estaba peleando Tyson Fury en contra de, de Wilder, la, la revancha, y recuerdo que eso me llamó mi atención, dije, mira, qué, qué suave puedes combinar tanto el boxeo con las MMA, MMA, perdón, y eso hizo que fuera a empezar a agarrar el cariño por esto, empezamos a crear, yo ya les dije en un momento, ¿sabes qué? He aprendido mucho, llegué con tu canal, llegué con Next, empecé a informarme, que dije, oye, pues, creo que puedo dar un punto de, de opinión, mientras yo estaba estudiando la ingeniería, fue que surgió como ya este deseo de decir, creo que puedo hablar, creo que puedo decir algo, y pasa la pandemia, se detiene, se acaba, no podemos grabar, hay muchos detalles por lo que tú sabes que pasó, de no poder salir de tu casa, etcétera, eso hizo que yo empezara a querer hablar, 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 y descubro tu canal, empiezo a poder tener unas conversaciones, y ahí fue cuando ya realmente surgió el de decir, creo que puedo hacer, y ese mismo podcast, pues sí, está especializado en MMA y en boxeo, actualmente sí lo tenemos un poco parado, porque yo ando en otros proyectos, pero por tiempos es que no nos hemos podido juntar, sin embargo, cada vez que yo tengo la oportunidad, me encargo de seguir comentando, o publicando resultados, noticias, pero más que nada eso es tirando guante, como Julián, mi cuñado y yo, empezando un podcast, acerca de poder hablar de eso que está pasando. Entonces, dices que parte de esto, pues, te da como que el empujoncito a lo que estás haciendo, más que nada hoy día, ¿no? El tema de la fotografía, el de cubrir boxeo, entonces, ¿cómo se da eso? Mira, cuando yo estoy estudiando mi carrera, que acabo de terminar hace unos meses, me dicen que hay una oportunidad de trabajo, y yo dije, ok, está bien, porque tú sabes, o sea, mucho tiempo me dediqué a hacer trabajos, pero no realmente en lo que estaba estudiando. Se me llega la oportunidad de un, de mi coordinador. ¡Oh, qué tiempos, eh! ¡Wow, bro! Lo recuerdo bastante bien, porque teníamos muchas conversaciones, y era de que no, que estuve en el trabajo, y yo recuerdo los comentarios del chablicho, a Richard que estuve en el trabajo, escuchándote yo, ¡uh, bro! Siempre pensaba en ti, porque era como que, ¡ah, este ven aquí, bro! Siempre pensaba, porque era como que, ¡wow! Es increíble, porque estabas ahí, ¿no? Como que a lo mejor no querías estar ahí, pero tenías que estar ahí, porque, hey, hay que chambearle, y eso también me daba como que algo de, bro, o sea, este men me inspira, porque, en parte, estabas haciendo eso, querías hacer otras cosas, y hoy día, al menos, mira, mira dónde has llegado, o sea, has conseguido algo que te tiene de ahí a ahí con boxeadores de primer nivel. Sí, mira, para mí fue como, es curioso, porque recuerdo que una frase que siempre me recordó, me la dijo una vez mi tío, es como que muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, para hacer las cosas que nos gustan, y ahí es cuando llega ese momento donde que me conecta, la universidad me conecta a, hay una oportunidad de trabajo, la quieres, ¿qué onda? O sea, doy tu nombre, digo, ok, vamos, y cuando me dicen, ¿de qué es? Dije, es una promotora de boxeo, dije, no puede ser, dije, todo este tiempo era lo que, como de lo que andaba buscando, ¿no? Fui a mi entrevista, me contratan, por todo esto que ya tenía de tirando guante, y, y yo realmente sabía, sé más de MMA, creo, que de boxeo, y cuando entré me dijeron, ok, vas a tomar fotografías, vas a grabar video, tú vas a ser el editor, y eso, como dices, ha sido lo que me ha acercado a poder conocer boxeadores jóvenes como tú, como yo, en sus veintes, y me ha llevado a cubrir eventos, tanto en mi ciudad, con Jaime Munguía, con boxeadores importantes en Las Vegas, como es el Alacrán Berchelt, he conocido a José Chon, José Chon Cepeda, que es el actual campeón plata, que a lo mejor se está pronto pelea con George Taylor, por todos los títulos, o sea, personas que miraban la tele, ahora son personas con las que comparto una charla, con las que puedo tener quizás hasta una comida, y eso es lo que lo ha hecho como muy interesante, es algo que no estaba buscando, sino que realmente como la vida me fue llevando a eso que tanto quería hacer. Increíble, entonces, también tienes el podcast, participas, eres co-host, en el podcast algo bien, ¿cómo llegas ahí entonces? Ahí es donde también le doy otra vez las gracias al podcast de Tirando Guante, ¿no? Porque todo empieza cuando hago una entrevista con Fergie, con el hermano de Martín, recuerdo que esa entrevista fue como quiero ser mi primer invitado en persona, dije, no manches, yo tengo el Entram Gym aquí. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué yo? Porque yo con Martín o con Fergie. No, no, ¿cómo te entrevistan? ¿Por qué? Ah, no, 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 yo entrevisté, yo quería entrevistar a Fergie, yo lo quería entrevistar a él, porque me llamaba la atención, de hecho, ahorita traigo como merch de él, me gusta, que es como entre un poco Taku, pero a la vez con BJJ. Sentí como un interés de decir, hey, yo siento que él puede aportar algo, siento que es algo interesante, hago la entrevista con él, hablamos de Brandon Moreno, era cuando se estaba preparando, creo que para la trilogía contra Figueredo, pega, sale bien, la ve su hermano, que es Martín, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que hiciste con mi hermano, me gustaría hacer un video contigo también, digo, me gustaría empezar un podcast contigo, entrevistando a las personas del Entram, y yo me quedé como que no, manches, es algo que yo había querido hacer con mi proyecto, pero no se había podido hacer por, igual, porque tenía otros trabajos, la universidad, y yo le dije, pues claro, perfecto. Bueno, nos vimos en Entram Gym, platicamos un poco, me fui acercando gracias a Fergie, después hoy, y es, es, ya, hoy se subió al séptimo episodio, volvimos a entrevistar a Loco Torres después de su victoria. Para mí es increíble, porque, por ejemplo, he conocido a Michael, a Yasmín Jauregui, a Loco Torres, a Aarón Cañarte, que es un, a todos estos ecuatorianos que llegaron aquí a mi ciudad, aquí en Tijuana, y que hoy en día están a una o dos peleas de volverse parte de la UFC, o sea, personas que yo admiraba, ahora son personas que también puedo conocer, y como te digo, son personas de tu edad, de mi edad, y es un, para mí es un gusto verlos crecer, y poder contar su historia, o ayudarles a contarle la historia a otras personas, ¿sabes? Claro, a mí me explota la cabeza, porque, por ejemplo, cuando fui a cubrir PFL, que veo a un A.J. McKee, justito a mi lado, y me quedo, bro, se me explota la cabeza, una Kayla Harrison, y obviamente, el tema conmigo, es que yo, como estudié esto, y entiendo cómo, cómo uno debe ser, comportarse como, como prensa, periodista y demás, pues, no voy, soy tipo fan, ¿sabes? Más serio. Claro, voy tipo, te doy la mano, pero ya está, no voy a pedirte una foto ni nada, pero, claro, ya si estuviera, qué sé yo, un podcast donde vienen recorridos, eso debe ser una locura, porque, claro, o sea, están ahí cerquita, es la ventaja, ¿no? También de estar en un lugar, donde tienes a todos estos peleadores, que se puede decir que el entranjean es el mejor jean de Latinoamérica. Sí. Sacando un poquito afuera, bueno, igual de Brasil, ¿no? Yo creo que en Brasil no hay un, no habrá algún gimnasio como el entranjean. Sí, tal vez, a lo mejor sí, el chuto de boxing, ¿no? Pero, claro, pero es que yo, a mí siempre me dicen, los brasileños también son latinos, pero yo es como que, bueno. Yo también siempre he tenido esa pregunta, como que no sé considerarlos. Pero, está bien, pero ellos, ellos están ya muy avanzados, vamos a sacarlos y nos quedamos los hispanos, nada más. Pero, bueno, claro, como te decía, o sea, a mí, yo, cuando tuve esas experiencias de conocer a esta gente que uno ve en la televisión, que uno mira tantos, como que es surrealista. Entonces, claro, algo bien. ¿Cuál es el formato? ¿Es charla? ¿Es entrevista? ¿Es conversación? Sí, algo bien es más como una, la intención siempre me la dijo Martín, ¿no? Es como que, hey, quiero platicar con ellos, pero más una plática no tan entrevista, sino poder platicar. O sea, obviamente tocamos en cierto modo la entrevista, porque son preguntas que quizás yo quisiera saber, quizás el Martín ya lo sabe por compartir gimnasio con ellos, entrenar con ellos. Pero la, de cierto modo, es tirar entrevistas, pero más que nada es poder tener una plática amena con ellos, liberal, o sea, como un cotorreo, sin tanto rollo. Creo que voy a hacer un pequeño paréntesis para retomar lo que tú me has dicho. Sí, creo que lo del periodismo es importante. Fíjate que yo, en ese medio, solamente me he tomado foto con dos personas, porque me he dado cuenta que sí. A veces, si siento que pedir esa foto puede hacerte lucir mal o romper esa confianza que puedes estar creyendo con la persona. Como, ay, mira, qué buena onda este vato, por fin no me pidió una foto, o sea, pudo ser un sencillo saludo y ya, pero, y ya está, ajá. Y las únicas dos personas que fue, fue porque estaba en mi trabajo, fue José John Cepeda, y a Anthony Pérez le pedí una foto porque lo vi en, cuando peleó a la Cranberchelle la última vez. Yo dije, no, no puede ser. Bueno, es que entrenan juntos, pero entrenan con Capetillo, entonces, claro. Y me acerqué realmente a preguntarle nada más sobre su hermano, porque sabía que se había roto la rodilla, y le dije, ¿cómo está tu hermano y todo el rollo? Y dije, ah, no, lo tengo que hacer. No quiero verme mal, pero le dije, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, claro que sí, ya no tomo la foto. Pero regresando, ahora sí, eso es verdad. No, pero es importante, porque, te lo digo, porque cuando yo fui a PFL había mucha gente nueva igual, que, bro, o sea, compórtate. O sea, eres, al menos yo lo veo, yo lo tomo tan en serio, me lo tomo esto tan en serio, que quiero ser como un profesional, quiero ser como lo haría el Helguani, quiero ser como esta gente que está en las mejores, ¿sabes? Que es gente que, oye, que claro, que a lo mejor no te vas a amargar la vida ni nada, pero que, por lo menos, mostrar que no eres un fan, mostrar que no estás, que no estás ahí porque, ¿sabes? Quieres la foto. Exacto, porque, no sé si se entienda, porque a lo mejor la gente no me va a entender por lo que me estoy refiriéndolo. Lo bueno es que tú me entiendes. Sí, sí. Lo bueno es que tú me entiendes. Se ve un poco mal, se ve un poco mal que nosotros que estamos cubriendo este deporte, a lo mejor, hay una foto y demás, no. Bueno, porque igual después, hazte cuenta que te tomas una foto con este y mañana este pelea con el otro y es, y cómo te vas a ver, ¿no? Claro, es un, claro, pero bueno. Me he dado cuenta que Aljamain Sterling hasta le ha dicho cosas así a Helguani, o sea, es alguien que yo también, yo mucho que admiro. Sí. Es como que no puedes crear como estat, como amistad, porque puede causarte controversias en algún momento. Es que depende porque, claro, al final del día eres un humano, eres un ser humano, eres una persona, que creas relaciones. Dentro del trabajo, a lo mejor, hay un respeto, pero fuera del trabajo, pues, podemos a lo mejor ser amigos y demás, de eso no hay ningún problema. Y también, eso es algo que muchos peleadores a lo mejor malinterpretan. Si estamos en el área de trabajo, pues, trabajo, pero si estamos, si se termina el trabajo, oye, no hay nada de malo en compartir un tiempo y en hablar y demás. ¿Que me llevo mejor con este peleador que con el otro peleador? Pues, soy un humano, al final del día tenemos relaciones. Pero ya cuando es trabajo, es trabajo y punto. Así lo veo yo. Ahora que el pelear, ahora que un día lleguemos a ser como Roberto Martínez, un podcast y nos pidan una foto, pues, un peleador o alguien, pues, mira, le doy la foto, pero es que me la piden a mí, exacto, exacto, exacto. No yo pidiendo, ¿sabes? Pero claro, eso es una cosa, bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, nada, retomando al tema, pues, qué bueno, bro, algo bien, tirando guantes, estás también cubriendo botseo. Sanfer, exacto, es increíble, es increíble, bro. ¿Tú visualizabas esto tan rápido como que haciendo todo esto ya? Fíjate que no, y de hecho no pensé que lo fuera a hacer, o sea, siempre pensé que tirando guantes sería como mi lugar donde podría sacarlo, y nada más ahí, ese lugar donde más conoce poca gente. Como que ahí es esa era la que vas a hacer. Exacto, exacto. Pero yo fui como comentando con ellos, oye, ¿saben qué? Me salió esta oportunidad, ¿qué onda? No, ellos me dijeron, tómalo adelante, puedes hacerlo, ¿no? Claro. Y es lo que siento que me ha ayudado a llegar después también a este otro podcast, o sea, tener tres podcasts es a veces, se podría decir algo difícil por lo mismo, cumples con uno, no puedes cumplir con otro, pero siempre creo que lo más importante es divertirse, ¿sabes? Y en uno de mis viajes, o sea, he aprendido a tomar fotografías y he conocido a mucha gente, o sea, es genial el plasmar fotografías porque cuentas historias. He conocido al fotógrafo de Top Rank y al de Golden Boy, Mikey Williams, es un gran fotógrafo, y un día él me dijo, le dije, quiero aprender, quiero saber más, y él me dijo como que, ¿sabes qué? Lo más importante es que sí, edúcate, aprende más, y eso lo podemos implementar en cualquier área, ¿no? O sea, tú te educaste para poder saber y llegar a saber y comentar con más, o sea, yo me di cuenta como tú decías al principio que no te gustaba el boxeo, y empezaste a educarte de boxeo para hablar de boxeo. Sí. ¿Y qué es lo más importante? Y él me lo dijo, nunca lo olvides, lo más importante es que te diviertas, ¿sabes? O sea, que te diviertas en tu trabajo, que te diviertas en lo que estás haciendo, que eso sea tu prioridad ante todo, y muchas veces, retomando, hice muchos trabajos antes de poder hacer esto, ¿sabes? Y ninguno me divertía al 100, o sea, sí, el aspecto monetario estaba ahí, pero el hacer lo que te gusta a veces es difícil encontrarlo, pero cuando ya lo encuentras, no tienes que desperdiciarlo, y creo que lo más importante es sigue haciéndolo, y no dejes que deje de, no dejes de disfrutarlo, sino empápate para poder ser mejor y divertirte, y nunca dejes, nunca dejes de divertirte, ¿sabes? Totalmente, y claro, yo le contaba, porque conmigo, ¿sabes? Con el canal de YouTube y esta comunidad que he creado, pues es muy de, ¿por qué no subiste videos este día? ¿Por qué no subiste directo? ¿Qué pasó? Sí, la gente se hace, sí. Y entonces la gente de una vez pregunta y me comenta, incluso en mi Instagram, me decía como que, ¿por qué no subiste? Entonces, yo entonces tengo que estar posteando más, diciéndole a la gente, este día no puedo ser directo, o esto va a pasar, y como la gente sabe ahora que tengo un trabajo, que es de 9 a 5, entonces he ido reestructurando también mi contenido y demás, pero este trabajo me gusta porque me da la libertad de poder hacer las cosas que quiero hacer. Entonces, como que no me siento, a ver, no es lo que quiero hacer toda mi vida, pero es algo que, como tú decías, fuera, antes, es algo que a lo mejor fuera de lo que queremos hacer, es algo que nos da un ingreso económico. Exacto, que te ayuda a poder hacer lo que te quieres hacer. Entonces, exacto, que a lo mejor comprar un micrófono, una cámara, ¿sabes? Y de paso, de al ladito, pues te haces el podcast, te haces un canal de YouTube, y vas creando tu contenido, y tarde o temprano, yo creo que llega el fruto. Y a ti te ha llegado, en parte, rápido, pero seguramente querrás hacer más cosas en cuanto pasen los años, supongo. Sí, sí, retomando un poco a lo que estás diciendo, sí, recuerdo que cuando hablábamos antes, tú me dijiste, yo voy a comprar este equipo para poder después hacer un podcast, y sí, siento que es muy importante, retomando lo que me mencionabas, tener una comunicación con tu público, y creo que lo estás haciendo muy bien, y el reinventarte te ha servido. Yo, sinceramente, te admiro en cómo has inspirado a más personas a que generen contenido, y también cómo te has reinventado, o sea, cuando te veo en los eventos de PFL, cuando veo que haces entrevistas, cuando te vi con Pugilato, o sea, eso me da un gusto decir que se está reinventando y lo estás haciendo muy bien. Que la verdad, yo admiro a todos ellos, o sea, al doctor, al Pugilato, siento que cada uno le aporta tanto a esta comunidad del MMA y los deportes de combate, que es genial, o sea, encuentras una variedad, y siento que se está creciendo de una manera muy importante. Retomando la pregunta, sí, o sea, mi meta no, quizás no, mi meta es ahorita a corto plazo. O objetivos, a lo mejor, a lo mejor tienes varios objetivos. Creo que sería seguir creciendo en lo que estoy haciendo en la fotografía, seguir creciendo como ingeniero, porque es lo que, para lo que estudié, es ser ingeniero en multimedia, o sea, quiero aprender a ser un mejor editor de video, a ser un mejor videógrafo, a saber contar buenas historias, y yo creo que es un buen negocio, y a la vez es un buen momento para poder implementarlo todo en el MMA, o sea, así como ahorita estoy cobriendo boxeo, creo que mi meta máxima es poder trabajar algún día en la UFC, o sea, lo que estoy haciendo, pero me gustaría hacerla en la UFC, y a su vez, creo que mi meta a corto plazo sería también implementarlo en MMA aquí regional, o sea, yo tengo el UWC, sinceramente, por mi otro trabajo, siempre chocan las fechas de que tengo que ir a un evento de boxeo con el de UWC, que no he podido ir a cubrirlo, o sea, he quedado con Martín de que vamos a hacer un blog, vamos a hacer algo, quisiera tomar fotografías de MMA, es algo que también quisiera aprender, pero siempre me chocan, pero o sea, mi meta ahorita es seguir creciendo como fotógrafo, como videógrafo, te repito, y de cierto modo, seguir inspirando, hay personas que ya me han mandado mensajes, y yo lo digo con toda confianza, o sea, si alguien quiere aprender a hacer un podcast, pregúnteme, o sea, sinceramente, si alguien me pregunta, yo les digo, mira, yo ya pasé todos los errores, he pasado todo esto, si tú me preguntas, yo te puedo decir, o cómprate esto, 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 abre tu cuenta aquí, aquí, y empieza a distribuirlo, o sea, no es nada difícil, mi meta es como que, así como, seguir inspirando a que más gente haga contenido, creo, pero sin embargo, también, mi meta es saber venderme, creo que eso, como saber vender mi trabajo, marca personal, Exacto, mi trabajo de poder, Branding, Mi branding, y saber, seguir empleándola tanto en boxeo como en MMA. Claro, no, y me parece espectacular, y por cómo vas, yo creo que estás haciendo las conexiones necesarias para eso, es que, es algo de que, consistencia, constancia, hacerlo, no perder el foco, el enfoque, y continuar haciendo el trabajo que sigues haciendo, yo creo que es cosa de tiempo, Sí, sin duda, la paciencia, constancia, y no dejar de, de perder la motivación, creo que es lo, Claro. Lo más importante, o sea, tanto, o sea, como lo estoy haciendo yo, creo que cualquiera de las personas que te sigue, quiere hacer también su contenido, que no se detenga, o sea, que sigan intentando, que sigan aprendiendo, y van a subir, van a subir, recuerdo que en un momento, dejé de, dejé de estar tanto en tu canal, por tener otros proyectos, pero seguía admirando, lo que tú seguías haciendo. Y de hecho, que, que cuando yo veo, que un seguidor mío, que a lo mejor ya no está tan presente, pero es porque está creando contenido, al contrario, eso me alegra demasiado, porque, porque a mí, siempre me ha gustado, no sé si te lo he dicho, pero se lo he dicho a gente, que, que en mi país, pues yo no he tenido a nadie, con quien hablar MMA, o de Puerto Rico, o a gente cercana, pues no, no, no había gente, entonces, pues me creé este canal, luego quise, crearme un grupo, donde yo, pues, le daba la oportunidad a la gente, que no tenía idea de YouTube, que no tenía idea, de cómo subir un video, les enseñé, hoy día, claro, hubo, a lo mejor, hubo unos que se quedaron fuera, porque a lo mejor no, porque también soy serio, o sea, no voy, lo que pasa conmigo, Gabriel, es que yo me tomo a veces mucho las cosas en serio, porque dicen que para ser profesional, actúa como un profesional, entonces, a veces me dicen, ah, pero tranquilo, yo, ah, no sé, no sé, es que me siento como que, me lo tomo como que, tan en serio, que yo creo que, a ver, que podemos bromear y demás, en el grupo de WhatsApp, incluso, siempre de bromas, pero en cuanto al trabajo, siempre quiero, que me des lo mejor, o sea, si me subes una miniatura, pues, te la voy a criticar, te voy a decir, hey, esa miniatura, está bien, pero, pudo haber estado mejor, le falta esto, le falta otro, que si el video, esto, a lo mejor, aquí, estuviste, callado, pues, tienes que a lo mejor, cortar esos silencios, y editarlos mejor, que si, a lo mejor, estás repitiendo, estás tartamudeando, o sea, esos detalles, las muletillas, entonces, que a mí me pasa también, pero que cuando yo veo otro, trato de, de, como que mostrarle, emularlo, imitarlo, claro, y que él lo siga, exacto, y entonces, pues, hubo gente, pues, que tuve que sacar, porque, por ejemplo, yo, no sé si supiste, pero yo, pues, creé este video, donde decía, que quiero gente, que cree contenido conmigo, por el tema del trabajo, antes lo hacíamos tres veces a la semana, ahora se hace solamente los lunes, por el tema de mi trabajo, que es imposible yo llegar a casa, y poder, buscarle los temas y demás, y todo, ¿no? Pero, lo hacemos los lunes, y de momento, tenemos ya para un año, juntos, es una locura, y los muchachos, sí, y tienen un canal, tienen sus canales y demás, y tenemos ya casi un año, o sea, creo que el mes que viene, o en dos meses, cumplimos un año, es una locura, y siempre quise, y siempre quise tenerte a ti, pero entendí, que tú, pues, tenías tus trabajos y demás, y tus cosas que hacer, y mira, y hoy día, que has encontrado tu cosa, tu, tu, con Sanfer, o sea, y algo bien, casi tirando guantes, porque al final, lo mío, como te fijas, no sé si te fijas, si sabes, pero cada uno tiene su canal, y yo, lo que les dije a ellos fue, yo les enseñé, y ahora, ahora cada uno tiene su proyecto, tiene su canal, y tiene sus cosas, que sigan colaborando conmigo, sí, pero cada uno tiene sus cosas, y contigo, pues, yo me siento muy, muy bien, porque a lo mejor, no, no pudimos colaborar tanto así, pero sé que en cualquier momento, que podemos colaborar, pues, ahí vamos a estar, sí, sin duda, sin duda, o sea, algo que tú mencionas, es que tú no tenías con quien hablar, en su momento, y creo que yo tampoco tenía con quien hablar, y fuimos como en esa comunidad, juntándonos, juntándonos, que te digo, ha crecido tanto, que igual a mí no me molesta, pero me sorprendía un momento, que yo estaba en Sanfer, y me llegaban, Lichel va a hacer un live, Lichel va a hacer un live, y dije, wow, este, no para ni un día, de lunes a domingo, y hay contenido, y eso está bien, pero a mí lo que más me dio gusto, que te digo, que de cierto modo, tú fuiste alguien que me inspiró a mí, para poder estar haciendo lo que estoy haciendo, en este momento, y lo estás haciendo con más personas, y eso es como, eso es el, para mí es de lo mejor, la verdad, creo que hay muchas envidias en este medio, pero, al menos en las del MMA, creo que a veces, es un poco más bonita, que en el boxeo, así lo siento yo, no sé, puede ser, quizás, y como decías antes, que a mí el boxeo, no me gustaba, solamente veía una que otra peleas, pero sí es cierto, que últimamente, en los últimos meses, el boxeo en general, ha estado muy bien, ha vuelto a subir la calidad, ha estado muy buenos peleones, y demás, que hasta me han dado ganas, de volver a hablar de boxeo, en mi canal, porque un tiempo, donde yo hablaba boxeo, constantemente, pero ya, lo dejé, y ahora tengo tantas ganas, de volver a hablar de boxeo. Sí, yo siento que la pandemia, quizás detuvo un poco al boxeo, pero ahorita, hace poco, Tyson Fury, llenó casi con 100 mil personas, en Inglaterra, este fin de semana, Cambosos, y David Haney, van a llenar el Marvel Stadium, donde han hecho la UFC, y caben más de 60 mil personas, siento que el boxeo, el boxeo está volviendo a ser de moda, y está siendo, ya no nada más para gente mayor, sino para gente joven, o sea, hay tantos boxeadores, te lo juro, hay tantas historias, que me ha tocado conocer, que hay, que traen ese sueño, o sea, hay boxeadores mexicanos, y latinos, puertorriqueños, de todos lados, hasta el MMA, que yo veo que, hoy en día, traen unas ganas, de poder salir adelante, que me impresiona, te lo digo, a mí, los que me toca conocer, en mi trabajo, los ecuatorianos, argentinos, que viven aquí, en Entram Gym, o sea, hay miles de personas, hay miles de familia, estar lejísimos, en busca de un sueño, eso es admirable, sí, la verdad, para mí, es increíble, creo que también, los dominicanos, ya están empezando a salir, verdad, también para el MMA, si tenemos ahora, a Waldo, boxeadores, hay un buen boxeador, Adames, es un buen boxeador, de la República Dominicana, tenemos varios, tenemos a Adames, tenemos a Elvis Rodríguez, tenemos a Michelle Lazar Salí, tenemos a Jason Banana Rosario, de hecho, Waldo, era un boxeador también, estuvo, creo que hizo dos o tres peleas, de boxeo, ahora está en MMA, va a estar probándose, en el Contender Series, pero nosotros, bueno, tenemos a la vez, un fortuna, que va a pelear, con Ryan García, creo, creo que es oficial, o se está hablando, no recuerdo, pero el Abejón, creo que es nuestro mejor boxeador, ahora mismo, junto a Michelle, puede ser, pero sí, bro, o sea, el boxeo, te digo, tal vez, lo único que le falta, un poquito la organización, ya sabes, el tema de la organización, televisor, es un poco complejo, pero hey, en cuanto al deporte, está bueno, últimamente, han estado dando las peleas, que gente quiere ver, así que, muy bien, eso es lo único, denos la pelea, que la gente quiere ver, está bien, y lo han estado haciendo, entonces, está bien, está perfecto, muy bien, muy bien, te tengo que preguntar, por Rando Moreno, cómo se sintió ahí a Tijuana, ahora que, pues, abandona el Entran Gym, por, por cosas que se entienden, porque la gente, pues, supongo que, una vez, llegas a, tal vez al límite, no al límite, sino como que al tope, de tu nivel, pues, a lo mejor necesitas una ayudita extra, para alcanzar, a lo mejor, o evolucionar, ¿no? Para alcanzar una evolución, que a lo mejor, donde estés, no la consigues, porque eres el mejor, y no tienes a alguien que, pues, que a lo mejor esté a todo el tiempo, en la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue, lo que hizo Rando, ¿no? Como que irse ahora, a un gimnasio, como el de James Cross, Glory MMA, creo que se llama, donde a lo mejor, se le va a exigir más, porque obviamente, el Entran Gym, es el mejor gimnasio, de Latinoamérica, no, no cuento los dos años. Eso no hay duda. Pero, Sí, mira, yo, yo lo sentí como algo necesario, yo lo sentí como algo necesario, porque, si hubo, al menos, lo veía mucho, en los comentarios, de muchos, criticando lo que, malagradecido, de no sé qué, pero yo creo que, hay que ser honestos, ¿sabes? O sea, tanto en el boxeo, como en cualquier otro deporte, un, 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 un atleta, porque, digámoslo de esa manera, un atleta, siempre va a buscar, algo mejor, ¿sabes? Y no es por desprecio, o sea, yo creo que, la gente en el Entran lo entendió, que realmente, el irse, era para seguir creciendo, o sea, y como dices, o sea, subir el nivel, decir, oye, es mejor, seguir teniendo un campeón mexicano, que se está dando, se está atreviendo a salir de su casa, y salir de su zona de confort, para poder retener el oro, y que más lo hagan, o sea, si él no hubiera sido campeón, mucha gente no estaría hoy en día, en el Entran Gym, de muchas partes del mundo, de muchas partes del mundo, o Latinoamérica en general, yo sinceramente, me considero que soy fan, de Brandon Moreno, me ha tocado verlo, seguido, en su último campamento, lo llegué a ver, cuando todavía estaba aquí en Tijuana, yo lo veo que fue lo correcto, o sea, y yo veo que está acá, en un buen equipo, o sea, está con Capetillo, en su boxeo, está con otra, en Vegas, también no recuerdo ahorita, Héctor Vázquez, creo, en el Jiu Jitsu, y sí, en Kansas, está, está entrenando en Glory MMA, con James Krause, es el nombre verdad, James Krause, y ese tipo, me tocó verlo pelear, y sin duda, es un buen coach, es un genio, y creo que es como, tienes una combinación, de agarrar nuevas armas, y no dudo, que en su momento, esto sirva y motive a más, que quizás salgan de México, o que el nivel en México, siga creciendo, es lo correcto, o sea, para mí es lo correcto. Oye, y, ¿qué peleadores del Entran, crees que van a llegar a UFC este, o el próximo año, o el próximo, o el próximo? Pues mira, este, este, este contender, hay varios, hay varios, uno de ellos es Chaires, otro de ellos es, estuvimos en el canal, ah, sí, es un tipazo, quien más, mira, fuera de los que están en el contender, que ya sabemos que van a estar, a Aronca, a este, a Martinetti, a Martinetti, a Andrés, Martinetti, a Andrés, Chaires, y está otro mexicano, que no recuerdo su nombre, pero, también es parte de, pero, fuera de ellos, que tienen la oportunidad, yo los, yo veo, que el que tiene la pelea más complicada, es Martinetti, porque va contra un brasileño, que es campeón de Lux, creo que va a ser, Alessandro Costa, es cosa seria, pero siento que, son este tipo de pruebas, que te pueden dar, esa entrada, es decir, si le gano a él, sin duda, ya me puedo estar al nivel, y, fuera de ellos tres, que yo los veo que van a entrar, creo que, Aarón Cañarte, lo veo, sin duda, en el gym, pues ya ves, Jasmine Howdy, que acaba de entrar, ella era alguien que, que se veía desde hace tiempo, que podía entrar, y sin un contender entra, la verdad, ahorita se me van muchos nombres, claro, pero puedo decirte, es que muchos, puedo decirte, que este año, es de ecuatorianos, en la UFC, así, de eso yo no tengo duda, que este año, van a haber muchos ecuatorianos, en la UFC, que la punta de lanza, lo veo como Chito, quien se le unió, fue Michael, y ahora tanto Andrés, como todos los que están, para mí son la gente nueva, que va a entrar, al UFC, del entreno, sí, te digo, hay demasiados, incluso, se pudiera decir, que ahora mismo, puede ser, que México, sea el número uno, en cuanto a potencia, de MMA, en Hispanoamérica, por lo menos, no voy a contar, en chat, gente, de los comentarios, no estoy contando, porque es que en serio, hay gente que se molesta, gente que, no, es que, lo que pasa, es que en los directos, a veces, llega, cuando, ¿sabes las reacciones que hago, en vivo? Pues hay veces, que me entran público de Brasil, es muy gracioso, está muy gracioso, pero bueno, o sea, me refiero a los hispanos, me refiero a los hispanos, yo creo que México es la potencia, ahora mismo, vamos a meternos en un problema, top 5, dame tu top 5, de potencias, en Hispanoamérica, Latinoamérica, quitando fuera Brasil, de MMA, por entrar, o peleadores en general, no, que tú, sí, peleadores, tomando en cuenta ligas, promociones y demás, tu top 5, yo después te doy el mío, o quieres que te dé el mío primero, no, dame el tío primero, ok, meto la mano hacia el fuego, a ver, para mí, en cuanto a artes marciales, mixtas, hoy por hoy, Gabriel, y gente de los comentarios, que también la gente, en los comentarios, y la gente que escuche, en audio, en Spotify, en podcast, pues vénganse a YouTube, y escriban también, los comentarios en YouTube, su top 5 de potencia, en MMA, pues ahora mismo, México tomando en cuenta, entonces las ligas, tomando en cuenta los gimnasios, entonces México, número 1, no estamos contando Brasil, que si no, Brasil sería el 1, ok, después de México, te diría Argentina, número 2, te diría Argentina, porque me parece que, pues que tienen buenos peleadores, fuera, tienen buenos peleadores, fuera, tienen unos buenos torneos, también, locales y demás, ok, número 2, entre ese Ecuador, evidentemente Ecuador, en tercero, creo que Ecuador, a lo mejor no tanto, por la escena local, sino más, por lo que están haciendo fuera, sí, por lo que están haciendo fuera, se lo está viendo bastante bien, entonces en el número 4, Perú, yo creo que Perú, en el número 4, por ahí caben, por ahí caben, tienen buenas ligas y demás, y en el número 5, pues ahí sí que, me pierdo, en el número 5, ahí, no sé, es Colombia, tal vez, claro, es Chile, tiene una buena liga, se llama productora, algo así, el FN, una cosa así, estaría entre Colombia, Chile, y claro, tendría que buscar el mapa, el mapa, claro, porque es que ya ni me acuerdo, pero, al menos te di un top 4, no sé si tú compartes, o sea, yo cambiaría mi orden, creo que sí, México lo veo como el número 1, yo vería Ecuador el número 2, pero por todo, como reaccionábamos, toda la gente que está saliendo, para poder entrar, quizás tiene menos peleadores, históricamente, en la UFC, pero yo siento que está, habiendo un crecimiento importante, en Ecuador, el número 3, pondría Argentina, porque, sinceramente, creo que, al estar pegado, con Brasil, está haciendo una muy buena, una muy buena palanca, de estar compitiendo, mis peleadores con los tuyos, los míos van a tu país, y está haciendo un buen crecimiento, le mando un saludo, a Pedro de MMA Argento, que lo admiro, y él, si no fuera por él, yo no sé dónde estaría, la MMA Argentina, sin duda, es el número 1, es el número 1, o sea, no hay un creador de contenido, página, como quieras llamarle, que cree tanto, y siga tanto la información, y genere tanta información, como él lo hace en Argentina, y creo que en ningún otro país, hay una página, que sea como ellos, bro, que están literalmente, pelea, Fernando de, Pueblo, Salto Alto, y ellos, te lo explican, Fernando de Pueblo, Salto Alto, va a enfrentarse, y yo, bro, como, o sea, como es que lo sabe, y locos, y como comparten toda esa información, o sea, que un abrazo enorme para Pedro, claro que sí, en mi, sí, increíble, en mi número 4, creo que pondría a Perú, y en mi número 5, creo que pondría a Chile, creo que en Perú, y admiro a Barzola, lo que está logrando en Bellator, y a este, ah, se me olvida su nombre, este UFC, el príncipe, Pueyes, ajá, Pueyes, 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 está siendo algo increíble, la verdad, y creo que, que muchos de estos países, están creciendo por, por eso, el atrever a salir, a salir de, del país, para poder crecer, sin embargo, quizás ellos desde fuera, están empujando, a que más países, aquí en Latinoamérica, quieran crecer, o tomar la opción de salir, o decir, no, vamos a hacer ligas, para que desde aquí crezcan, y decir que, que aquí empezó todo, y ya nada más, abro un paréntesis, para decir, me dio mucho gusto, que esta muchacha de Samurai Fight House, a entrar a UFC, ajá, o sea, yo recuerdo que cuando vi esa entrevista, no recuerdo con quién fue, si con, con quién fue, con Pedro, que él juró que iba a entrar, que iba a entrar alguien a la UFC este año, y que lo cumplió, dije, guau, lo cumplió, sí, sí, Martín, él habló con, creo que fue donde Nets, se lo dijo, ah, sí, fue, en mi entrevista también lo dijo, en mi entrevista también lo dijo, porque yo también lo entrevisté a él, que él dijo, este año, va a llegar alguien de Samurai Fight House, a UFC, el man, metió a una, y, otro, que es Esteban Ribovich, está en el Contender Series, entonces, el man cumplió su palabra, y en tan solo cinco eventos, pues se ha establecido bastante bien, porque, porque solo tiene cinco eventos, y, y, y en cinco eventos, que tengas, a dos peleadores, candidatos a UFC, está la bien de ti. Le da prestigio. Exacto, y eso es lo que, eso es lo que va a impulsar más a Argentina, que siga creciendo, y, y se pueda poner a la misma altura que México, en, que lleve más peleadores a la UFC en su momento, o a Abelator, o a PFL, o sea, es, es increíble, ¿sabes? o sea, no sabes qué gusto me da, ver que todas estas personas están, como, logrando ese sueño, yo creo que, tú vives un sueño, este, este proyecto es tu sueño, a mí me encanta, a mí me encanta, es tu sueño, y ver a más personas, yo, de aquí a diez años, es que, no te sabes las ideas que tengo en mi cabeza, de las cosas que quiero hacer, bro, de aquí a diez años, o sea, es una locura. ¿Algún día, algún día, te gustaría hacer promociones, o ser manager, o algo así? Pues mira, promoción nunca, porque debe ser un trabajo, arduo, un trabajo súper, ¿cómo decirlo? Es que, yo creo que es, yo creo que pierdes el pelo más rápido, creo que te vuelves un dar a ways más rápido, porque es que, está calvo. Claro, es que debes, pero, o sea, pero un tipo manager, tipo, tengo mi peleador, y le trato de buscar peleas, que así, me gustaría, no lo voy a negar, no sé, tener mi gimnasio, un pequeño gimnasio, aquí en mi pueblo, un tipo bien pequeño, ¿sabes? Para mí, para gente que quiera hacer MMA, qué sé yo, contratar profesores y demás, algo ya a largo plazo, obviamente, Entonces, estamos aquí, ¿por qué no soñar? Sí, ¿qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en soñar? Pero sí, tipo, una agencia de manejo, alguno que otro gimnasio, por ahí está bien, y más cosas, más cosas, más que nada en creación de contenido, porque, claro, uno de mis sueños también es como que tener mi medio, tener mi medio, donde gente también escriba artículos y demás, entrevistas, que si yo quiero, que, por ejemplo, tener corresponsales, que si en Ecuador hay un evento, pues yo tener una persona en Ecuador, que cubra, y sube el contenido, pues, obviamente he pagado todo, y es algo que estoy pensándolo, y estoy trabajando duro para eso, y, y, y yo sé que se va a dar, yo sé que sí, por cómo voy, yo creo que se va a dar, y, en parte estoy haciendo las conexiones, ¿sabes? como que dándome a conocer con los peleadores, estoy tratando de ir a eventos, como PFL, que fui dos, fui a dos eventos de PFL, me trataron muy bien, a Lutz Fight League me trataron muy bien, Naciones de MMA ya me invitó, que vaya a uno de esos eventos, tienes que irles, así que, UWC seguramente me invitarían también a que vaya, nunca he así hablado con ellos, pero seguramente, si sé que sí que me comunico con ellos, igual me darían el visto bueno para ir como prensa, porque claro, yo digo, yo quiero ir como prensa, ¿sabes? porque quiero entrevistar a los peleadores, quiero estar, porque a lo mejor no me conocen, ¿quién es este loco aquí? ¿quién es este tipo? ¿quién es? ¿sabes? pero ¿sabes algo muy gracioso? en Lutz, cuando fui a cubrir Lutz, el año pasado, en octubre, hubo un muchacho que me reconoció, hubo un muchacho que estaba como fotógrafo, y me dijo, tú eres el que hace directo en YouTube, y yo dije, bro, jurado, 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 más que nada, fue el hecho de que, alguien, en otro país, me reconociera, por lo que estoy haciendo, y me haya dicho, ah, tú eres el que hace las reacciones, y yo, sí, y yo me quedé, oh my God, pero no que fuera, un agente del público, no, alguien que estaba, trabajando directamente ahí, y me reconocié, bro, no, qué loco, qué loco, y hoy día, pues estamos, pues estamos ahí en contacto, el tipo me invitó a Guadalajara, me dijo que también, cuando quiera ir a Guadalajara, que vaya, que tengo un techo allá, tengo una suerte para conocer personas, la verdad que sí, y, tienes amigos de todo el mundo, bueno, de Latinoamérica, Latinoamérica, hasta España, no dudo, ¿verdad? Fíjate, el mercado español me encantaría, tío, joder, me encantaría, no sé, meterme, España, no, no creo que, la única persona más cercana a España, que he entrevistado, es Piera Rodríguez, que vive en España, y entonces, va y viene, va y viene, porque entrena también acá, en Estados Unidos, entonces, pero, fíjate, porque creo que he estado pensándole, claro, el tema del horario debe ser, son como siete horas de diferencia, para ti será más, y contactarlos, y coordinar una entrevista debe ser complicado, pero, fíjate, voy a intentar meterme en ese mercado, porque, porque, allá sí es cierto que las MMA están más verdes que acá, allá sí que va. Están creciendo, pero están, están un poco verdes, creo que están más en el aspecto amateur, en este momento, a lo que yo veo, hay mucho amateur, pero tienen, tienen una que otra promoción muy buena, AFL y WOW, están muy bien, muy bien. Oye, algo que te quería decir. No, pregúntame, si tienes preguntas. Algo que te quería decir. Ah, ya recordé. No, cuando, cuando yo te vi en PFL, wow, me da un gustazo, y a lo que decías de UWC, yo creo que si tú aplicas, no dudo que, que, que se, que se te dé justo, tal vez este fin de semana, me toque conocer al, al promo, al dueño promotor de UWC. ¿Qué se llama Raúl? Alex, no, Alex, Alex Islas, Alex Islas, exacto. Él mero, y tal vez lo, me toque entrevistar, entrevistarlo con Martín en Algo Bien, y podría, podría comentarle por ti, y preguntarle qué onda, ¿sabes? Yo, yo solo sé, aquí, aquí, mira, Lichal, todo sea por conocernos en algún momento en persona, tenemos como más de, de dos años, hablando así, a distancia, y por YouTube, yo creo que sería una gran oportunidad. No, a ver, y que, Tijuana me queda a lo mejor lejitos, pero, yo, yo lo haría, yo lo haría, yo, yo me tiraría si me, claro, porque es que, como te digo, nunca he podido contactar con ellos, pero, pero sí, yo me tiraría un viaje. Claro, también depende de la cartelera y demás, también depende de la cartelera y el tiempo, si es, digamos, si me queda bien, si a lo mejor no tengo planes y demás, pero con que me den el visto bueno, ya es cosa de que me den el visto bueno, sí, sí, vente para acá, pues, ya es cosa de que ahora me toque a mí buscar la fecha, claro, porque, por ejemplo, a mí me encanta esto, me encanta, de hecho, es el tema de viajar, conocer personas y demás, creo que es una experiencia que, que los que tenemos el privilegio de hacerlo, pues, bro, a mí me encanta. Te ayuda a crecer, ¿no? Me encanta, te ayuda a crecer, conoce, disfruta. Son experiencias, disfrutas, y no lo veo como trabajo, porque si es para trabajar en algo que a lo mejor no te gusta, pues, es como que, ah, ahora tengo que ir al aeropuerto, ahora, pues, no, bro, yo voy al aeropuerto y estoy chill, me lo, me lo gozo todo, desde que estoy a las dos horas de espera, hasta llegar al sitio y tú, bro, yo estoy chill, me encanta. Pero sí, claro, pero como te digo, es porque estoy haciendo lo que me gusta, no estoy en algo como que, ah, ahora tengo que ir al aeropuerto, porque tengo, no, o sea, es porque me encanta. Lo disfrutas. Lo disfruto, lo disfruto. Claro, ¿alguna otra pregunta que tengas, bro? Oh, sí, era respecto a PFL, o sea, yo siempre he visto PFL, que es, en la televisión, es increíble, cómo es realmente, siento que son muy modernos, tecnológicos, cómo, cómo viviste el evento de PFL, los eventos que ha sido de PFL. Sí, fui a dos y los dos estuvieron a la altura. La verdad que la gente se portó de diez, bro, la gente se portó de diez, fue todo muy profesional, de hecho, nos pagaron dos cenas, en los eventos nos pagaron cenas, en el primer evento me pagaron una cena, a los medios, a todos. Sí, porque, porque, yo lo que comprendí es que, obviamente, como ellos necesitan también, más difusión, y que más gente los vea, entonces ellos dicen, vamos a tratar bien a los medios, y el trato fue de diez, no tengo quejas, incluso, en el primer evento, PFL1, estuvimos cenando con el CEO, y el presidente, Don Davis y Peter Murray, eso fue una locura, o sea, estábamos ahí en los medios, y estaba John Morgan, estaba Diego Rivas, también de AG Fight, no sé si conoces esa página, AG Fight. John Morgan. Oh, es verdad, qué bueno que lo dices, porque últimamente, lo supe por Danny Segura, que ya no trabaja para MMA Junkie. No, 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 él se movió, pero no sabía, no sabía qué medio, se había movido. Él está, no, el medio donde él está, se llama The Underground, una cosa así, The Underground, es ahora donde él está, pero Diego Rivas, es un brasileño, que seguramente lo habrás visto, en una que otra cosa, es un brasileño, que él tiene esta página, que se llama AG Fight, y él, básicamente, si lo buscas en tu celular, te lo vas a encontrar rápido, y para mí fue tan especial, porque yo admiro a ese señor, Diego, Diego Rivas, si no, si igual me equivoco ahora con el nombre, pero si no me equivoco es Diego Rivas, y yo lo admiro tanto, no porque lo conocía y demás, no, es porque él está haciendo lo que yo quiero hacer, él, Gabriel, te va casi a todos los eventos, más que nada donde hay brasileños, y él, a cubrir, los cubre bro, tiene ya, no sé cuántos años haciendo eso, más de una década, y el men, hoy día, vive en Las Vegas, y vive de esto, porque él va, cubre a los brasileños, todos los brasileños lo conocen, porque ya son tantos años, en lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero el tipo te viaja, que si PFL, que si UFC, que si Bellator, no importa, la que él pueda, y él lo hace, ¿sabes? No es como que él solo UFC, solo UFC, no, no, él le da apoyo a los de PFL, y tiene su medio, ¿sabes? Y cuando yo lo vi, lo pude conocer, un gran tipo, o sea, conocí a John Morgan también, pudimos conversar, fue una experiencia muy buena, en cuanto a PFL, sería un sueño, hacer lo que hace él, yo me quedé, claro, yo me quedé, entonces, y yo le pregunté a Diego, Diego, pues, tú en lo personal, ¿cómo le haces? Bueno, te gusta, te apasiona, y básicamente, lo que yo hago, que yo lo sabía, pues, yo cubro a los brasileños, él, básicamente, no hacía más que entrevistas, que a los brasileños, más que nada, y obviamente, si era un nombre importante, pues, él, simplemente grababa la entrevista, y luego, a lo mejor, le ponía subtítulos, pero si tú entras a su página, AG Fight, te vas a dar cuenta, que después de combate, que combate es la, no sé si conoces combate, la página combate, pues, es de Brasil, sí, 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 creo que sí lo dice, es la número uno, pero después, yo diría que está él, yo diría que está él, y él es como una persona, como tú, como yo, que quiso empezar un, un, no sé, un medio, y hoy día lo tiene, y eso para mí fue, conocerlo espectacular, porque te digo, bro, está en todos los eventos, no tiene una vida, no tiene vida, pero está haciendo lo que le gusta, está haciendo lo que le gusta, creo que, que podría ser nuestra meta, llegar a la edad de Jorge, bro, y poder seguir yendo, a cubrir los eventos, también, porque, bro, es mi maestro, así lo veo, no, no, Jorge, para mí, yo siempre lo digo, Jorge, yo creo que es la primera persona, en la cual yo me fijo, ¿sabes? Yo me fijo en Jorge, y cómo hace todo lo que hace, para yo hacer mi contenido, obviamente no lo voy a copiar, pero sí es cierto que, pues, puedes tomar algo ahí, claro, y bro, y, estuve muy, muy bien, cuando lo tuve en mi canal, que lo entrevisté, cuando vi que lo entrevistaste, cómo fue, cómo fue eso para ti, cómo viviste esa entrevista, muy bueno, porque, pues, él es periodista de verdad, yo soy, yo soy un periodista, pues, empezando, y que a lo mejor, no sé si decirme periodista, porque nunca he trabajado como tal, en un medio, en algo así, pero sí hice mis internados, en Puerto Rico sí hice mis internados, cubriendo fútbol, pero, así como él, que sí trabaja en un medio, el nuevo Herald, y escribe información y demás, no, pero, tenerlo, fue, significó mucho, significó mucho, porque Jorge Ebro, para mí, es el número uno, yo lo, yo lo pongo en el número uno, por el tema de, del conocimiento, de la experiencia, y de que el más va a los eventos, ajá, él va a los eventos, te narra, a mí me impresiona, ahora está creo que en ESPN, también comentando las peleas, creo que cuando, con ESPN no cao, él es amigo de ellos, de los comentaristas, y cuando puede, creo que narra boxeo, y cuando puede, narra MMA, bueno, más que nada UFC, a mí me impresiona, cómo puede subir tantos videos, y, con qué facilidad, puede contarte una historia, pero parte, parte de, de porque ahora, yo estoy subiendo muchos videos, es por él, porque yo me meto, al YouTube de Ebro, y hay que si no sé, qué tantos videos, y yo, entendí, hace mucho tiempo ya, el tema de los clips, a lo mejor, no es como el, porque él no hace clips, es lo que te hace, él se sienta, prende la cámara, y te graba, o te hace un en vivo, y le sale tan natural, y le sale tan bien, que ahí llega la gente, llega la gente, y es increíble, pues yo te hago mis directos, la estrategia, que yo decidí, seguir fue, yo hago mis directos, y, a los temas más importantes, le hago clips, y luego los subo al canal, porque hay gente, que a lo mejor, esta entrevista, o esta charla, esto ya es una charla, que tenemos como casi, tenemos casi una hora, entonces obviamente, va a haber gente que dirá, ah, yo no voy a ver eso, pero los clips, cuando, Lichard da su top 5, de promociones, en Latinoamérica, y esto, en partes, pues se lo copia, a Roberto Martínez, a Cobo Wong, esta gente, Job Robben, que hacen estos clips, porque, Wild Project también lo hace, pues porque funciona, realmente funciona, porque hay gente, que a lo mejor, no tiene el tiempo, de verlo completo, y lo ve por pedacitos, y está muy bueno, está muy bueno, lo estoy implementando, ya llevaba un tiempo, pero nunca fui constante, y es un problema, que cuando empiezas algo, tienes que ser constante, si no, no va a funcionar, entonces después dices, ah, pues es que nunca funcionó, pues es que no fuiste constante, entonces si no eres constante, pues realmente no va a funcionar, ahora si estoy siendo constante, estoy haciendo mis clips, a todas mis entrevistas, les hago clips, y bro, creo que nunca he disfrutado, tanto el momento como ahora, que uno diría, wow, en serio, yo, sí bro, sí, hoy día, este nuevo, este nuevo, este nueva, manera que te refrescaste, tu canal de generación, así el contenido, sí, 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 porque me siento como que, creo que en parte, se debe a lo de PFL también, creo que lo de PFL, me despertó algo, me abriga algo, como que dijo, si se puede, si yo puedo hacer esto, y ahora con Bellator, ojalá, UFC, yo creo que es lo más complicado, creo que este año, no va a ser, sea, a lo mejor el siguiente, o el próximo, quien sabe cuándo sea UFC, creo que lo va, ya dice un paso muy importante, con PFL, ajá, entonces, que te va a dar un currículum, para poder llegar a UFC, así lo veo yo, exacto, y el siguiente sería, a ver, por lo que quiero ahora, ya que UFC se llama, es súper complicado, entrar, y las credenciales, pues ahora, intenté con Bellator, a ver qué me dicen, y esto no lo sabe la gente, esto es exclusiva, como primicia, como se dice, como se diga, exclusiva, pero no sé, pero pues apliqué, a un evento de Bellator, en cuanto a las credenciales, a lo mejor me dicen que sí, a lo mejor me dicen que no, quién sabe, pero bueno, no sé cuánto tengas de tiempo, Gabriel, estás bien, todo bien, chavos, todo bien, porque te quería preguntar, sí, dime, dime, ok, este es otro tema, de meternos en problemas, ¿por qué los latinos, no a lo mejor apreciamos, como deberíamos, nuestros peleadores, nuestras ligas, nuestras promociones, porque somos tan de, uy, yo solo veo, MMA, yo entreno UFC, ¿sabes? esa gente la conoces, yo entreno UFC, yo entreno UFC, en decir MMA, ¿sabes esa gente? sí, sí, entonces, ¿por qué tú, a lo mejor tú no creas eso, que igual te estoy aquí condicionando, no, ok, no, no, sí, sí, ¿por qué los latinos somos tan de, en MMA solamente existe UFC, y como que no apoyamos lo nuestro, hasta cuando están allá, cuando están allá en UFC, ahí sí son los mejores, pero mientras tanto, como que, así lo siento, y yo, ¿tú lo ves así o, a qué crees que se deba, es algo del problema del fanático, también es un problema de la promoción, que a lo mejor no, no tiene tanto marketing, o, tu opinión, yo, yo lo veo que muchas veces, a, los latinos, los latinos somos muy elitistas, de querer, entonces, solamente apoyar al que ya está arriba, al que ya le está yendo bien, eh, pocos se atreven a ir para abajo, creo que también, puede ser, a veces, sí, el nivel de marketing, que le dan a una empresa, o la seriedad, más que nada, yo creo que es la seriedad, que le dan a una empresa, fíjate que yo era de los de que, era pura UFC, pero después me empezó a llamar la atención, PFL, porque vi que estaba gratis, en YouTube aquí en México, y después vi que estaba One, y después vi que estaba Velator, y eso me empezó a llamarme, entonces dije, ok, hay más vida después de la UFC, ¿no? Y, pero lo que me ha hecho, darle un poco más de importancia, fue el haber comprado, el UFC Fight Pass, no, 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 ojalá nos patrocinar, eh, cierto, eso no se puede hacer, pero, siento que el UFC Fight Pass, me dio la oportunidad de poder, de poder ver Lux, acabo de ver Lux el otro día, eh, acabo de ver UWC, nunca tuve la oportunidad de ver UWC antes, ¿por qué? Porque, nomás puedes ver por, por, por Facebook creo, y ya lo demás, no estaba, como 100% seguro, ¿cómo verlo? Yo siento que, que es muy importante, darle el valor a los peleadores, tanto locales, o sea, a mí me toca vivirlo, o sea, aquí en Tijuana, que yo creo que el secreto para que una promotora local crezca, es la seriedad que le den, el cómo se vendan, y el roster que trae, ¿sabes? O sea, el contar historias, quizás, quizás muchas veces vemos peleadores con récords malos, y eso es que no querramos ver las peleas, pero yo creo que más que nada es el contar historias de los peleadores, yo siento que eso es lo que me ha ayudado a mí a conectar con muchos, yo creo que a cualquier persona yo le invitaría a decir, oye, date la oportunidad, mínimo una vez, vas a, vas, mínimo date la oportunidad de ir al evento, date la oportunidad de comprar un UFC Fight Pass para que veas, y así descubras más personas y dices, no manches, este tipo yo lo vi un día que fui a tal lugar, y mira, ya está en la UFC, o sea, ese tipo de cosas pueden pasar, pero eso es como, va desde abajo, ¿no? Cuando, cuando una empresa sabe promover a sus peleadores de la manera correcta, siento que va a ser lo que va a ayudar, o impulsar a esa marca a que tenga esa apreciación, sin importar que no es la número uno, pero eso le va a ayudar a poder generar interés en más, en más mercado, por así decirlo. Yo lo veo, o sea, yo lo veo que Samurai Fight House está haciendo un buen trabajo, yo veo que UW se está haciendo un buen trabajo, Lux está haciendo un trabajo impresionante, Naciones, o sea, yo veo que, que la cosa es siempre eso, darle, darle la seriedad, y darle, saber vender tu empresa, saber venderla de la manera correcta, va a ayudar a que la gente le, le empiece a llamar la atención, yo veo lo que hace Lux, yo digo, Lux es una, pero para mí Lux es el número uno, sí, o sea, Lux, sigue los pasos que hace UFC, por eso le está yendo también, yo, de hecho, la voy a tener aquí en Tijuana, en julio, y yo espero no poder perdérmela, porque ya me invitó Henry Briones, aplica para ir como, yo te ayudo para que veas como prensa, Henry que grande, Henry, sobres, Henry es un tipazo, sí, de hecho, Henry, Henry vive allá en Tijuana, o entrena allá, como es, sí, sí, fíjate que cuando he ido a Lentram, él está por ahí, ¿no? Sí, sí, él toma clases, y a veces también veo que él da clases de jiu-jitsu, a niños, o a otras personas, o hasta le sigue ayudando a peleadores, a entrenar, el que no sepa, es UFC, sí, o sea, Henry es una persona muy, muy interesante que está sabiendo promover, ¿sabes qué? Yo llegué hasta aquí, pero hoy en día soy matchmaker, le ayudo a mis compañeros nuevos que son peleadores, o sea, siento que él es un, es un gran, es una gran persona, y está haciendo muy buen trabajo, o sea, muy buen trabajo. Bro, ojalá vayas, porque la experiencia que viví con Lutz fue muy buena, fue muy, 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 muy buena, tal vez la única crítica que tengo como tal, es que en el apartado de prensa, debería ser, deberían ser un poco más organizados, en cuanto al tema de la prensa, o sea, me refiero a que, cuando yo fui a PFL, y entendí cómo funcionan las cosas, pues deberían como que aprender un poquito de eso, porque cuando yo fui a Lutz, pues bien es cierto que no había como tal, un área de prensa, sino como que te dicen, cuando llegaras, tú te, tú te vas a sentar ahí, o esta va a ser tu área, ¿sabes? Yo, con suerte, pues tuve una silla, y tuve, pero a lo mejor había gente que llegó, y no, no había silla, ¿sabes? Pues tienes que estar ahí parado, pero, esa es la única crítica que le hago a Lutz, pero me encanta, o sea, Joe es una gran persona, Eduardo Dama es una gran persona, tengo las puertas abiertas, las veces que quiera ir, eh, lo mismo con Naciones, o sea, y con, pronto con un WC, es que, es que yo, yo soy mexicano, bro, sí, yo lo sé, Lichard, yo sé, yo recuerdo que tú me comentaste que, que tu apellido, que tu apodo de Lichard, te lo dio un mexicano, ¿no? Sí, tienes tantos amigos, eres el dominicano más mexicano que existe, yo soy mexicano, o sea, y claro, claro, tienes que ir a Lutz, bro, y UWC, también quiero ir porque, ajá, yo espero que tú vengas a UWC, me parece que la segunda, me parece que la segunda es UWC, por un tema de, de, de tiempo y demás, no, de Tijuana, claro, Tijuana debe ser hermosísimo, bro, sí, no, hombre, y vivo súper cerca de donde está el Entram, donde, donde hicieron hace poco el evento de, otra vez con público, lo mejor es que vengas cuando se, sí lo vi, ese evento sí lo vi, sí lo vi, el último que hicieron sí lo vi, Sabori y Meraz, junto con todo el Cañarte, estuvo bueno ese evento, hubo varia gente ahí, la vi, porque claro, la única, voy a criticar porque me encanta, me encanta meterme en problemas, la única crítica que le hago a UWC, es que yo creo que, tal vez sus eventos deberían ser en otro lugar, que no sea en el gimnasio, es lo único, bro, sí, porque, no sé si será un tema de, de otra vez, de la pandemia, de los permisos y demás, las restricciones, no sé qué sea, pero sí me gustaría como que, se la jugara un poquito más, igual lo han hecho antes y yo estoy aquí como un ignorante, pero los que he visto, los he visto ahí. Sí, fíjate que yo, yo como tijuanense, también a veces no me gusta verlos ahí en el gimnasio, no, no se ve, no se ve, no se ve muy estético, llamativo, se ve, sí se ve extraño, sin embargo, yo creo, que puede ser que, lo que ando a hacer es un lugar que se llama el auditorio, es un lugar más para conciertos, para shows de stand-up, de comedia, teatro, está extraño haberlo hecho ahí, sin embargo, no sé si sean los venues, el lugar, la renta, creo que es atreverse, porque, creo que el MMA en Tijuana se paró un buen tiempo, o sea, ellos lo siguieron haciendo ahí, cerrados, pero el, sí creo que sí sería el momento de atreverse, a decir, voy a ir, hay un lugar icónico que, que está aquí, eh, también, que siempre ha sido el lugar del boxeo, y tengo entendido que, un momento que UWC, me lo comentó el comentarista, porque también trabaja para, para donde yo trabajo en Sanford, que se llenó, y se llenó, y estaba impresionante, o sea, yo creo que sí tienes razón, que Lux, debería de, tomar ese, digo, digo, UWC, UW debería de tomar ese reto de, ya los critiqué con la única crítica, a la UWC, sí, sí, eh, respecto a Lux, van a venir a un venue, en el cual yo acabo de estar el sábado, que es un lugar de básquetbol, que se está prestando mucho, para eventos de boxeo, ahora va a ser el primero de MMA, a mí me da mucho gusto, o sea, me da mucho gusto que el boxeo, esté tomando otra vez el lugar, pero que, oye, que el MMA esté aquí en Tijuana, para mí es, wow, impresionante, ¿sabes? Claro, y esa cartelera va a estar Quiñones, puede ser Teco, sí, va a estar Teco, Teco y Polo Reyes, sí, creo que puede ser, sí, 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 pero eso va a ser una cartelera, eh, de las mejor citas, en cuanto a nombres, espero que pronto te toque ir a una, y pronto vengas también para una de UWC, te digo, yo, yo, espero hablar con Alex, y platicar un poco respecto a eso con él, claro, claro, es cosa de que el visto bueno, y, ya me tocará a mí saber cuándo, es el tema, sí, es el tema, oye, más problemas, top 5 peleadores mexicanos, top 5 peleadores mexicanos, hoy en día, para mí son, Brandon Moreno, Alexa Grasso, Irene Aldana, ¿quién más? ¿quién más? De mis favoritos, de mis favoritos, es que estoy olvidando, sí, o sea, los tres porque son los más ranqueados, pero, en general, que a mí me gusten, podría decir, este, García, Rafa García, Rafa García, para mí, y, el último, para mí sería, Loco Torres, creo que ese sería mi top 5 hoy en día, Brandon, Irene, Alexa, Rafa García, y el Loco Torres, top 5, tú tienes un top 5 de peleadores, jugadores mexicanos, pues la verdad, nunca lo he pensado, simplemente me surgió la pregunta, y dije, déjame molestar a Gabriela, y que se me tembló, no, la verdad que, que, claro, Brandon, tiene que ser el primero, sí, en el segundo, yo, yo diría Irene Aldana, porque, creo que ha sido la que más cerca ha estado a un título, porque, digamos que, si ella le ganaba a Holly Holm, ella era, era el título, la pierde, entonces, ahora, yo acabo de olvidar de Yair, no puede ser, no, no importa, del Pantera, no lo mencioné, no, dijiste, dijiste de los que te gustan, igual, claro, a mí se me olvidó Yair también, o sea, yo, te hubiera dicho Yair, claro, claro, es que, con Yair, hubo un tiempo que no peleaba, ahora, qué bueno que ya, puede ser la inactividad, ajá, lo que lo, sí, 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 pues, Irén, en el 3, Alex Sagrazo, en el 4, pues puede estar Yair, en el 4 puede estar Yair, y en el 5, pues pudiera estar, Rafa García, pero claro, entonces, tenemos a un Brian Ortega, que también se considera mexicano, otro problema, ahora sí, otro problema, algo que, desde que yo supe que esa pelea se iba a hacer, me dolió el corazón, es una pelea que no, no quería que se hiciera, porque, sí, porque yo, me encanta T-City, Brian, este, Brian Ortega, para mí es un peleadorazo, o sea, a pesar de su última pelea de la derrota, me impresionó el corazón, o sea, salió a relucir, lo que un peleador mexicano es, el aguante, los golpes, que no le importa, o sea, yo creo que hasta un momento estuvo inconsciente, y de la nada volvió a la vida, cuando Herb Dim, no dejaba de preguntarle, qué onda, qué onda, y cuando vi la pelea de Holloway contra Pantera, yo estaba como que, no fue, ajá, y él, no sabía ni qué rollo, cuando vi la pelea de Pantera fue lo mismo, el guerrero mexicano así es, siempre viando para enfrente, nunca se detiene, él sí puedo decirte que, que su pie era un globo, my food was a balloon, pero, en cuanto dije, no, vamos bien de perder, no, no, yo no quiero que se haga esa pelea, y un amigo, Julián, me decía, esa pelea se tiene que hacer, esa pelea se tiene que hacer, sinceramente, siempre pensé esta respuesta, si algún día me la preguntaban, yo voy a decir, que gane el mejor, que gane el mejor, no, y que gane, es de, de, como dicen, de, limpiarte las manos, te limpias las manos, no, mira, sinceramente, iría con Jair, porque, pero no sé por qué siento una cercanía más con Ryan Ortega, y sinceramente, le voy a, a Ryan Ortega, como el que puede ganar con su Jiu Jitsu, el resultado, no sé qué pueda pasar, creo que el que, mira, me estoy haciendo bolas, le voy a Ryan Ortega, siento una afinidad más con él, yo creo que por eso, de estar más pegado a Los Ángeles, saber su historia, lo que ha pasado, Jair, también lo admiro demasiado, o sea, es un peleadorazo, es de Chihuahua, hay tantos guerreros buenos, en ese estado de México, que me ha tocado conocer últimamente, ya ves el loco, hay una campeona mundial, en el boxeo, que es de Chihuahua, acabo de conocer, ayer hice un podcast, en mi trabajo, con un otro de Chihuahua, me sorprende, pero simplemente, no sé, voy con Ryan Ortega, pero siento que Jair, no quieres, no quieres aprovechar esa oportunidad, porque, de perder, siento que, va a tener que durar mucho tiempo, otra vez escalando, para poder llegar, es decir, totalmente, es una pelea fea, por el que va a ser mexicano, contra México americano, va a ser una buena pelea, fea en mi corazón, perdón, porque, me va a ver doler, me va a ver doler, perder alguno de los dos, pero para mí va a ser, yo creo que puede ser, una de las peleas del año, tú, tú cómo vas ahí, en esa pelea, comparto contigo, yo creo que va a ganar Ryan Ortega, me parece que es, tal vez, el más completo, obviamente, porque tiene un jiu-jitsu, y de pie, se defiende, de pie, tal vez, ¿su guardia? me dirán, pero no tiene sentido, porque le dieron palizones, Matt Holloway, Volkanovski, pero igual de pie, pues, aguanta, aguanta, igual, él ataca también, porque si ves la cara de Volkanovski, pues, igual, estaba tocado, tampoco fue mucho, pero igual estaba tocadito, eh, y que, es que en el suelo, es un animal, es impredecible, en un segundo, ya tenía agarrado a Volkanovski, es que Volkanovski, no me explico, cómo no tapeó, yo tampoco sigo, sin entenderlo, no tiene sentido eso, es algo que dices, y, y, y quedó en dos ocasiones, que era, cualquier otro peleador, tapeaba, bro, y yo me quedo, esto separa, a un campeón del resto, sí, entonces, ahora con esta pelea, con Jair Rodríguez, que viene de dar un peleón, con Matt Holloway, que la gente iba, decía, le van a dar una paliza, 5 a 0, lo van a noquear, y al final, y un nivel, que yo ni me lo esperaba, en serio, bro, yo no me esperaba, que Jair Rodríguez, se iba a ver tan bien, contra Matt Holloway, a ver, perdió, sí, porque perdió, yo lo vi perder, pero, lo hizo, yo creo que superó, las expectativas de todos, entonces, pero bueno, tomando en cuenta el final, que es una pelea muy importante, y demás, y los estilos, yo me quedaría con Brian Ortega, entonces, es mi pick. Yo, yo en estos momentos, creo que, que Pantera debería estar cuidando su defensa contra derribo, y trabajando machín su jiu-jitsu, y, solo creo que Brian Ortega debe, de, de perfeccionar su boxeo, su striking, cuidar su defensa. Es muy sencillo, el mejor striker es Jair, y el mejor Jiu-Jitsu, es el striker contra el grappler, es así. Exacto, exacto, y no puedo decir quién tiene mejor quijada, no lo sé, porque ambos, aguantan mucho. Ajá, exacto, ambos aguantan, aguantan, aguantan demasiado, o sea, no lo sé, ya quiero, ya quiero que sea, esa pelea es un día antes de mi cumpleaños, así que creo que va a ser un buen regalo, es el 16 de julio esa pelea, y el 17 es mi cumpleaños, así que voy a, bueno, el 15 va a haber Lux aquí en Tijuana, el 16 va a haber ese evento, y al día siguiente va a ser mi cumpleaños, o sea, un buen triunfo. Qué bueno, que, hey, tienes que, tienes que verte los eventos, tienes que verte los, tienes que verte los, qué grande, qué grande, qué grande. Y bueno, ya llegando al final de la conversación, Gabriel, algo que se nos haya quedado, algún comentario que quieras decir, algún mensaje, lo que sea. A la gente es, a ti solamente agradecerte, sinceramente te, te agradezco por la oportunidad otra vez de estar en tu canal, gracias por, por ser parte de, de una inspiración para que me atreviera a hacer lo que hago hoy en día, y. Pues nada. Me alegro por ti, por lo que le has inspirado a otras personas, yo creo que para el mensaje a las personas es de que, no, no dejen de luchar por sus sueños, sean constantes, no se rindan, hay veces que parece que no estamos logrando nada, pero tú sigue avanzando, tú sigue avanzando, que vas a lograr, vas a lograr lo que te propongas, y más que nada, busca vivir haciendo lo que te gusta, yo creo que es algo muy genial, y si no te gustan las MMA o el boxeo, te diría que date la oportunidad, está interesante, es un buen, es, es un buen momento para ser fanático del boxeo, y de las artes marciales mixtas, que, que están creciendo de una manera increíble, increíble, y, y nada, creo que sería todo. Así es, Gabriel Acosta, voy a dejar los links, eh, de, claro, Tirando Guante Podcast, está en YouTube nada más, Bueno, ya está en podcast también. En Instagram, ajá, bueno, Tirando Guante sí está en YouTube, ahí lo pueden encontrar, igual en las redes, en Spotify, bueno, algo bien, lo mismo, YouTube, lo mismo, pero cómo sale, algo bien, cómo lo encuentro. Ah, no, el de algo bien está más, están, todo se sube directamente al canal de Martín, de Martín González, así que lo encuentran como Martín BJJ, ahí es donde, perfecto, ahí es donde pueden ver los, los podcasts que hago con él, el podcast es como una sección dentro de su canal de YouTube, él se encarga más de hacer los blogs, por ejemplo, cuando Michael fue al contender, cuando debutó en la UFSC. De hecho, yo no sabía quién él era, pero cuando él fue al contender, yo ahí lo vi, o sea, ahí lo conocí más bien, ahí lo conocí. Ah, o Martín. Claro, sí, porque creo que él estaba en la esquina de Michael, ¿no? Sí, él ha sido su esquina y va, creo que va a seguir siendo. Ya, ya, ya. Y, y por último, pues, Sanfer Boxing, ahí trabajo si quieren ver, nomás, les invitaría a no perderse las peleas, que, que, que la empresa propone, eh, la mejor promotora de Latinoamérica, pero, tirando guante y el podcast, no se lo pierdan. Así es, voy a dejar los, los links de sus redes, en la, en la descripción de este, eh, podcast, eh, ya creo que un año y medio después, o dos, no sé cuántos, desde aquella conversación que tuvimos, desde ese primer, que, 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 que tenía una cámara que ni funcionaba, que no me iba bien ni nada, o sea, sí, recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, que, que se veía todo pixelado. Y era una buena cámara, pero no agarraba bien. Pero mi computadora era una caja de cartón, claro, claro, era el tema, era el tema. Pero bueno, al final la vendí, no la vendí, sino que la regresé. Porque todavía, todavía estaba dentro del tiempo de, de poder regresarla, claro. Pero bueno, ya lo saben, Licha de la Disco de MMA, like, compartir, comentar, comenten, dejen sus preguntitas, sigan a, a Gabriel también, un gran, gran compañero del mundo de las MMA. Entonces, nos estaríamos viendo en la próxima. Abrazo. Sí, sí, un abrazo. Espero que nos veamos en UWC, o algún evento de MMA, por México. Claro que sí, Claro que sí. O en Estados Unidos, en Estados Unidos. O en Estados Unidos también. Acá en Estados Unidos tienes un techo, bro. Si vienes de aquí, aquí tienes un techo, tienes una cama y, confianza hermano, confianza. Lo mismo aquí en Tijuana, ya sabes, aquí está tu casa. Bueno gente, recuerden, like, compartir, comentar. Echales que no me aporten, la gente que está escuchándolo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pues, pues también compartan y demás. Así que ya lo saben. Hasta pronto. Bye. Nos vemos. Bye.